Hay veces en donde un producto de entretenimiento tiene la mala suerte de que el internet se ensañe con él. Desde rumores, desde filtraciones, hasta un muy mal trailer, una pésima presentación del producto, cosas que haya dicho algún miembro del equipo encargado de crearlo, o un pésimo modelo de monetización, va a hacer que por más que te esfuerces y por más que tenga cosas positivas un producto, la gente va a amplificar todo lo negativo a la décima potencia. Y es justo lo que ha sucedido con este videojuego llamado Suicide Squad Kill the Justice League, un juego que todavía le faltan un par de días para salir, pero que ha roto el internet por todas las cosas negativas. Lo más curioso de todo esto es que este sentimiento no es reciente, no vino de sorpresa, no es una noticia. Hay personas que llevan hasta ya un par de años deseándole todo lo peor, no solamente al juego, sino al estudio que lo hizo y al publisher. Y es que a pesar de solo haber sacado un juego para la generación de PS4 y Xbox One, Rocksteady no nos había dado nada nuevo desde el 2015, hasta que en agosto del 2020 anunciaron Suicide Squad mata la Liga de la Justicia. Y esto levantó las cejas de muchísimos los seguidores del estudio, y no solamente del estudio, sino del propio Batman, ya que al parecer nunca podemos tener suficiente del mismo gameplay. Gameplay que se podría decir que no sé si inventaron, pero sí que perfeccionaron y bastante bien con este Free Flow System. Gameplay que ahorita nos parece lo más normal, hasta lo más obvio, es como un juego de superhéroes, pues sí, obviamente vas a jugarlo como el de Batman. Y fue tan influyente que ya ha permeado en absolutamente todos los géneros. Entonces la gente al ver que ya no ibas a utilizar a Batman, sino ibas a utilizar a villanos de ese universo, pero ya ni siquiera los golpes iban a ser lo importante, sino las armas, hizo que en ese momento muchos de los fans lo vieran ya con cierto alejamiento, a lo mejor con cierto desdén. Luego más porque este juego de Suicide Squad fue anunciado junto con Gotham Knights, otro juego en donde utilizas pues a todos los compinches de Batman, pero sin Batman. ¿Por qué? Porque pues prácticamente lo mataron. Entonces la gente volteó a ver las dos cosas y dijo, a ver, ¿me estás dando Batman? Pero sin Batman. ¿Por qué? Se sentía como una regresión porque el estudio que hizo un Batman, Origins, está haciendo este juego de Batman sin Batman, y el estudio principal está haciendo un juego en donde aparece Batman, pero no vas a usar a Batman. Y todos nos quedamos de, ok, bueno, mínimo confiamos en que este estudio siempre nos ha traído unos juegazos. Así que no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Resulta que estamos hablando de Warner Bros. y Warner Bros. como que tuvo la idea de que todos los juegos que iban a sacar de ahora en adelante iban a hacer juegos de servicio porque pues vieron que Fortnite lo estaba haciendo y dijeron, ¿por qué no? Pero todo se vino abajo cuando Warner Bros. empezó a hacer cosas chistosas con los juegos que estaban lanzando en donde prácticamente los llenaban de microtransacciones y los querían hacer un juego de servicio. Y el terror de las personas se volvió realidad. El desastre empezó cuando comenzaron a hablar más acerca de estos proyectos. Y todos levantamos rápidamente las antorchas y los trinches para decirle a Warner Bros. bájale a tu pedo. No todo tiene que ser un Fortnite, no todo tiene que ser un juego de servicio y menos cuando nos has traído joyas de los videojuegos que han sido tan influyentes y que han sido un gran producto. ¿Por qué no nos das más de eso y te dejas de cosas? Y no es que Warner Bros. haya dado marcha atrás por buenos samaritanos sino porque realmente les estaba afectando demasiado en la imagen de los dos juegos. Y luego más cuando ya se habían dado en el pie con el juego de Shadow of War en donde las microtransacciones y lo que necesitabas para avanzar era tan depredador que lo tuvieron que retirar completamente. Que no fue algo muy distante de lo que le sucedió al juego de Gotham Knights que le fue como en feria cuando salió en octubre del 2022. Y no solamente por ser un producto mediocre, no tan pulido y no tan bueno como los anteriores Batman sino que se notaba que el juego estaba mocho, que estaba incompleto. Entonces el núcleo del juego se siente demasiado raro porque estaba hecho con microtransacciones y lootboxes en mente. Entonces ahí con más razón la gente se puso casi casi a rogarle de rodillas a Warner Bros. que no cometiera el mismo error obligando a Rocksteady a hacer un juego de servicio. Más cuando sabemos que la mayoría son un fracaso y no tienen mucha vida que digamos. No es un juego que vayas a volver en el futuro porque ni siquiera vas a poder jugar en el futuro porque se supone que se iba a ir actualizando pero para la segunda temporada lo mataron porque no tuvo el éxito que esperaban. Pregúntale al Avengers de Marvel. Y ojo que el juego se anunció en 2020 para salir en 2023 y los pobres inocentes que a lo mejor no saben cómo va el desarrollo de videojuegos tenían la ilusión o la esperanza de que iban a quitarle esto y nos iban a dar un juego hecho y derecho. En donde retrasaron el juego del 26 de mayo del 2023 al 2 de febrero del 2024. Casi un año de retraso. Hasta daba la ilusión de que iban a retrabajar todas las bases del juego para darnos una experiencia que se pudiera disfrutar single player. Pero ojo, estábamos equivocados. Porque al ser juego de servicios se levantan todas las alarmas. Todas las banderas rojas posibles había así por haber. Pero hubo cosas de las cuales uno se quería aferrar. Como, a ver, estamos hablando de Rocksteady. No han fallado. Sabemos que es un estudio que tiene un caché, un privilegio enorme. Hasta que nos enteramos que los cofundadores de Rocksteady dejaron el estudio a finales del 2022. Así que sí, los encargados de esos juegos ya no están y muy probablemente el equipo que los hizo tampoco. Pero bueno, mínimo nos dan una nueva pista que estas nuevas personas que están haciendo este nuevo juego de Suicide Squad le tenían un cariño y un respeto no solamente a los juegos, a la saga de Rocksteady, sino al universo de Batman en general. Ya que cuando falleció el actor Kevin Conroy, que si usted no sabe, bueno, pues por 30 años fue la voz oficial de Batman, por así decirlo, en las caricaturas y en los videojuegos. Lanzaron este tráiler. Ya tranquilo, sabemos que Batman no mata. Oye, ¿estás bien? Yo soy Vengeance, yo soy la noche, yo soy Batman. Un hermoso tributo sin duda que hasta la fecha, viéndolo otra vez ya más de un año que lo sacaron, se siguen parando los pelos, los vellos del culo. Guardaron silencio por un par de meses, hasta que llegó lo inevitable y comenzaron a lanzar clips. Y sí, pues se confirmó que el gameplay iba a estar muchísimo, muchísimo más enfocado en las pistolas y en el loot, ¿no? De mejorar las armas, que en combates cuerpo a cuerpo, me lee. Y eso nada más abrió las puertas para que la gente ahora sí se comenzara a cagar directamente en Rocksteady y en Warner Bros. Ya que de repente estar haciendo combos con chingazos a Batman, a ver, un puño de números tras números y más números, y luego meterte a los menús y que te omiten más números e información, como si estuviéramos hablando de un Destiny, porque a final de cuentas es un PBE, enfureció a la gente. Es como, a ver, estoy esperando desde hace nueve años un juego de Rocksteady y esto es lo que me está sacando. Más porque hay gente que de plano no conecta con el escuadrón suicida o, pues, estar jugando con los villanos en vez de con los superhéroes. Y a mí la idea, el concepto me parece entretenido, me parece divertido. Ahora, tardar nueve, casi diez años en sacar esto, pues, no sé. Más con los rumores de que Rocksteady, se supone, estaba trabajando en un juego de Superman y que se le habían pinchado a Warner Bros. y les dio para atrás, pero hasta hace muy poco salió Rocksteady a decir que no, nunca estuvieron desarrollando un juego de Superman y que las cosas que se habían liqueado, o sea, cosas de Metrópolis o de Superman, eran de hecho de este juego del escuadrón suicida. Pero igual se me haría muy raro que desde la salida del Batman Arkham Knight en 2015 no hayan trabajado nada más y hayan comenzado en 2019, 2020. Pero lo curioso es que Warner Bros. sí canceló un juego de Batman y que ya estaba trabajado, pero se liqueó. Ahora, esto se supo por el actor de voz de Damien, a lo que luego Warner Bros. Montreal salió a decir que no, no se canceló porque se filtró. Simplemente se canceló porque Warner Bros. tenía otras ideas, ¿no? Un juego un poco mejor monetizado, ¿verdad? Y sacaron Gotham Knights. A ver, en concepto y en papel suena un gran juego, o sea, usar a los cuatro Robins, por así decirlo, uff, qué gran idea, pero pues no salió tan buena. Ahora, con todo esto ya te imaginarás cómo están los fans de Batman y más los fans de los juegos de Batman, en donde, pues sí, les están dando juegos de Batman, pero sin Batman y sin la calidad de los anteriores juegos de Batman. Y esto hizo que la gente ya en automático estuviera odiando todo acerca de este juego. Y es que hay muchísimas cosas que se juntan que la gente, pues, la verdad es que les puedo dar la razón, ya sea el humor o la atmósfera del juego. Y a ver, estamos hablando de un juego que va a costar 70 dólares. No es un juego free to play, pero se va a tratar como uno. Y con todo esto las personas obviamente estaban con la expectativa, pero lamentablemente una negativa, y más, para Rocksteady. No solo eso, sino que hasta los reseñadores ya estaban escépticos. Y es que cómo no vas a estar escéptico si lo único que te han enseñado es un cacho de sandbox que se ve demasiado monótono con los mismos personajes o los mismos enemigos que tienes que matar. Y se supone que lo vas a tener que hacer una y otra y otra vez. Porque se supone que lo divertido de estos juegos es el endgame, ¿no? Todo lo que puedas hacer después de la campaña. La campaña básicamente es un tutorial. Y esto simplemente empeoró cuando Warner Bros. mandó a unos cuantos influencers y reseñadores del medio para probar el juego y no se llevaron las mejores impresiones, por así decirlo. Y esto fue en noviembre. Eso sí, bajo un contrato de confidencialidad bastante agresivo en donde pues prácticamente no podían hablar de nada ni enseñar nada de lo grabado. Pero hasta hace apenas dos semanas, Rocksteady les dio permiso de que por fin pudieran hablar, hacer uso de sus primeras impresiones de esta beta. So I emailed them in advance and I was like, hey guys, can I come along? And they're like, nah. And I'm like, all right, I see how it is. Lo and behold, their carefully orchestrated PR campaign exploded in their face. The press from outlets like Eurogamer, VGC, and in particular IGN were bleak. IGN went so far as to run the headline, we played it and we didn't like it. That is not the sort of headline IGN puts out very often. The round of previews was so bad that it forced Warner Brothers to take the extraordinary step of lifting the NDA that applied to those who participated in a closed beta that happened in December of last year. That was obviously not the plan, since that's not how closed beta NDAs are meant to work, but clearly the negative preview sent Warner Brothers scrambling into damage control mode. Y como vieron, optaron por la maravillosa técnica de marketing de meter a dedazo a las personas que mejor les cayeran o que pensaran que no iban a hablar tan mal de su juego. En vez de, no sé, invitar a los medios más importantes o invitar a creadores con números y una repercusión grande. ¿Para qué vas a juntar a personas para que prueben tu juego, pero no le vas a permitir que hablen de él? Y esto lo único que provocó es que también la prensa los tuviera atravesados. Y es que el marketing de este juego ha sido bastante extraño porque en una manera de tratar de rescatar la imagen o la reputación, ya sea del estudio también, han hecho cosas bastante extrañas, no tan lógicas, hasta perjudiciales para las propias ventas de videojuegos, como tener bots, literalmente bots, alabando el juego. Y todos comparten la misma característica que tienen el hashtag de Suicide Squad Game. Este juego absolutamente es lo mejor que le ha pasado al mundo. No sé por qué la gente le está tirando tanto cuando es un grandísimo juego. No sé por qué la gente tiene esta moda de odiar. El juego de Suicide Squad está absolutamente en fuego. Todas estas personas que se están quejando de que Batman está siendo tratado de manera irrespetuosa cuando el Batman del juego del Suicide Squad tiene el mejor arco de la historia. Estoy tan feliz de poder guardar equipamiento LOL en el juego de Suicide Squad. Tengo tres configuraciones con las que estoy jugando para Capitán Boomerang. Nada profesionales hasta cierto punto. Deja tú infantiles, o sea, descerebradas. Parece ser que no tenían a profesionales de la mercadotecnia detrás. Porque una de las pocas cosas que yo he visto de marketing de este juego a punto de salir en donde eran tres streamers Dr. Lupo, Shout y Teric conocidos por jugar Valorant. Y el cuarto era, pues, su guía, ¿no? Era un trabajador de Rocksteady. Que, en mi opinión, no son las personas más indicadas, ¿no? Como para promocionar este juego. Pero, bueno, ellos son los expertos, se supone. En donde enseñaron prácticamente el endgame del juego. ¿Qué es lo que vas a hacer ya cuando acabes la campaña? Y en donde, pues, le echaron toda la carne al asador. Porque el juego, pues, trata de eso, ¿no? Matar hordas de enemigos. Agarrar loot. Mejorar tus armas. Y repetir. Ahora, en esta presentación también tuvieron algunos errores, ¿no? Algunas cosas típicas como bugs o friseos. O también cosas raras. Como que en la build que tenían, básicamente estaban ocultadas los menús de las microtransacciones. No solo eso, sino que, después de la hora, se notaba en sus caras que no estaban tan divertidos con el juego. Digo, no la chingues. Están pagando decenas de miles de dólares, sino que hasta más para protocinar algo. Mínimo, pues, no sé, una sonrisita o algo, ¿no? Pero, bueno, supongo que no van a fingir ante su público. Que es algo de aplaudirse. Lo más raro es que tuvieron el dinero y el tiempo para hacer este stream patrocinado con estos streamers. Pero, no pudieron darle llaves a medios especializados para que no reseñaran. Es más, no mandaron ninguna llave a nadie. Hemos tenido casos como el Doom Eternal, en donde simplemente no mandaron llaves, pues, no sé, les dio codo. Y el juego salió muy bueno. O cosas como Cyberpunk, en donde, pues, curiosamente hasta les mandaban los videos con los cuales tenían que hacer la reseña. Obviamente es otra red flag enorme. El pretexto que ellos dieron es que es un juego de servicio y los servidores se ponen online justo cuando salga. La cosa es que, pues, ya tenían builds en donde ya habían probado el juego meses atrás a algunas personas del medio. Y también los streamers, como pudieron jugarlo si es que todavía no estaban arriba los servidores. Siendo que el juego, a pesar de salir el 2 de febrero del 2024, tiene la versión deluxe que te deja jugar 3 días antes. Eso sí, en vez de 70 dólares vas a gastar 100 dolarotes. Y creo que te regalan un par de skins para tus armas y para tus personajes. Pero, otra vez la mala costumbre de pagar un 30% más por el juego para jugarlo unas cuantas horas antes que todos. En lo personal, no he probado este juego por esa misma razón y no voy a apoyar eso. Lo más gracioso de todo esto es que la gente está pagando 100 dólares por esta versión del juego y no ha podido jugarla. Ya que desde que se abrió esta versión para los que pagaron la versión deluxe, los servidores nomás no han jalado. Hubo personas que cambiaron su localidad de Nueva Zelanda porque ahí les dejaba jugar el juego como 14 horas antes, usando un VPN. Lo más triste de todo el asunto es, no sé, ver la cara de streamers que estuvieron desde la medianoche esperando el juego y duraron 8, 9, 10 horas y no podían entrar. Y ellos simplemente no podían jugarlo, así que acabaron de estar en streamer por 8 a 12 horas, llegando a jugar un gran total de quizás 25 a 45 minutos. ¿Estamos buscando Flash? ¡Puedo encontrar Flash! ¡Oh, Dios mío, hermano! Dejando de lado que me parece patético que un juego Lutter Shooter te tenga que exigir que estés conectado en internet simplemente para poder jugar, para poder iniciar la campaña, pero bueno, el futuro, ¿no? Los juegos de servicio, no por nada PlayStation dio marcha atrás y mandó a la chingada a todos los proyectos por justamente esta clase de problemas. Resulta que también había un bug en el cual al conectarte por primera vez en el juego se te pasaba todo. O sea, iniciabas acabando el juego. Me imagino de ser muy divertido, ¿no? Espolearse absolutamente todo, tener todos los logros y pues comenzar para la parte buena, ¿no? Me imagino que para ellos es, ¿no? El endgame. Disparar, apagar el cerebro y simplemente repetir. Justo lo que necesitábamos, ¿verdad? Porque no aprendimos nada tampoco de Payday 3 que hasta la fecha está injugable. Y eso que estamos hablando de personas que compró la versión deluxe, que está jugándolo antes de tiempo. No quiero imaginarme los servidores cuando se abra al público en general. Cuando se abra al público en general, como si fuera un juego gratis, cuesta 70 dólares. Otra cosa que también empezó a enfurecer a la gente, aunque bueno, ya lo esperábamos, es que te venden skins. Ahora, comprar la versión deluxe no te da acceso a ellas. Te da acceso a un paquete. Pero el chiste de este juego y por lo cual tardaron tanto en sacarlo es que va a tener su propia tienda de cosméticos. ¿Qué estamos mirando? Ok, clásico de la versión deluxe. ¿Cuánto es? ¿Cuál es tu opinión? ¿1,000 créditos? Yo supongo que eso es 10 dólares. Yo supongo. ¿Cuál es la versión? ¿Qué es la versión? ¿Qué es la versión? ¿Qué es más? ¿1,000 es $16, pero es un extra $100, pero es un extra $100, so es básicamente free, ¿no? Ok, so it es not a straight conversion. ¿Ever 1,000 es $15, which seems intentionally confusing, ¿no? ¿Banners coming soon? ¿They no tienen los emotes? Dude, 500 créditos apiece for those. Bear in mind, that es $8. Cada emote es $8. Este es un poco menos, para ser honesto. Este es como, tal vez, $6 o $7. Pero, hombre, eso es agresivo. A $15, $16 por skin y $5 por emoticono. Estamos hablando de un juego que salió a full price. ¿Qué pedo con esos precios? Me pregunto cuántos se habrán tocado el corazón y puedas desbloquear solamente jugando el juego sin haber pagado nada. Bueno, fuera de la copia. Pero, bueno, ¿a quién le importan esas cosas cuando tienes un juego con una campaña, verdad? Tenemos malas noticias también ahí. Y es que, lamentablemente, ya se ha hecho costumbre de que existe gente malintencionada que va a desplirar los juegos porque no les gustó o no están de acuerdo con él o cualquier tontería. Y es que se está repitiendo la historia que sucedió con The Last of Us 2. Tenemos muertes no tan honorables. Aunque, bueno, en esta ocasión no se filtró. Simplemente son clips de gente que pagó para jugar el juego unos días antes que todos los demás mortales. ¿Te digo algo? El guasón. El sí que sabía herirte con palabras. Pero tú... Incluso cuando eres malo. Eres demasiado bueno. Viviste bien, Bruceito. Volaste por Gótica. Golpeaste a los malos. Limpiaste las calles. Y le provocaste un daño emocional y mental a largo plazo a los que te conocieron. Es nuestro turno ahora. Después de todo lo que hemos pasado. No imaginaste que sería yo la que te vencería, ¿eh, Dad? ¿Ya terminaste tu pequeño show de comedia? Ya casi. Pero siempre hay que cerrar con el mejor chiste. Llegó la hora de que los malos salven al mundo. Ahora, una de las razones por las cuales esto se hizo muchísimo, muchísimo más grande es porque, pues, mataron a Batman. Y la otra cuestión es que fue la última interpretación, al parecer, de Kevin Conroy, el actor de Batman en inglés. Y la crítica más grande es que, viendo la historia del juego, matan a la Liga de la Justicia cada uno de sus integrantes de una manera bastante chafa. Y lo más fuerte de todo esto es que la historia es canónica. Sucede dentro del universo del arcanverso. Así que este Batman que mataron, se supone, es el mismo Batman de todos los demás juegos. Ahora, no todo el juego es negativo. A final de cuentas estamos hablando de un juego de Rocksteady. El talento de alguna de las áreas de este estudio se nota que es de primerísima calidad. Los diseños de los personajes es bastante bueno. El humor a veces te saca unas carcajadas, aunque, bueno, no sé si aguantarlo o toda la campaña sea algo para todos. El diseño de los ambientes es muy bueno, a pesar de que, en mi opinión, Metropolis no tiene esto, obviamente, que tenía ciudad gótica. Aunque el arte es bastante bueno y ni qué hablar de las actuaciones de voz, tanto en inglés como en español. Si algo tiene Warner Bros. es que los juegos que doblan utilizan actores de primer nivel. Al parecer, el uso de las armas también es bastante bueno, aunque, lamentablemente, el melee o el combate cuerpo a cuerpo no es tan pulido. O, pues, la verdad es que ni siquiera es tan bueno. Y eso es raro, pues, viniendo de los demás juegos de Batman. Fuera de eso, leyendo algunas reseñas, porque, pues, repito, no he jugado el juego. Y la verdad es que ver un juego o ver las escenas de la campaña no es lo mismo a pasarse el juego. Yo entiendo, hay personas que simplemente están interesadas en la historia, pero considero yo que para saber si un juego es bueno o malo, primero es el gameplay. Y si no lo pruebas, pues, no tienes la experiencia completa. Y al parecer ahí acaban las cosas buenas, porque al parecer el diseño, tanto de las misiones y los niveles, es bastante regular, por no decir mediocre. Ya que por la naturaleza sandbox del juego, que se supone que debe ser infinito, no se sabe cuándo estás haciendo una misión secundaria y una misión principal. Lo peor de todo es que las misiones principales no son para nada interesantes. Ya que, ok, va a hacerle un mandado, por ejemplo, al pingüino, pero el mandado al pingüino en sí es ir a recoger algo, hacer justamente esto, y luego recogerlo, regresar, volver a hacer esto mismo, y terminar la misión. Y sí, yo sé que lo simplifique bastante, y yo sé que los juegos de Batman también se pueden resumir en, pues, nomás vas, agarras a un grupo en la calle, les das sus chingazos, y otra vez, y repites, y repites, y repites. Pero, no creo que sea el mismo caso, y el contexto importa también bastante, más porque las batallas con los jefes son contadas. Lo más curioso es que tienen la capacidad de hacerlo, ya que aproximadamente a la hora y media, dos horas del juego, hay una misión en donde tú estás corriendo de Batman. Batman te está cazando, o sea, se cambiaron los papeles. Y es una dinámica bastante interesante que le añade variedad al gameplay. Y, lamentablemente, creo que es la única vez donde sucede, con todas las demás, estás disparando y bajándole numeritos. Como se podrán haber dado cuenta, yo no soy muy fan de los Looter Shooters, porque siento que estoy desperdiciando mi tiempo, y si simplemente subo cinco puntos en la alarma, y al siguiente rival le sube cinco puntos, para mí, pierde la magia. Pero entiendo el por qué el género es el favorito o el indicado para estos juegos de servicio. Otra cosa es que el juego se le carga bastante la mano con los videos y las primeras dos horas. No estoy bromeando, creo que 40 o 45 minutos es de puro video. Y si verlo se traduce en algo fastidioso, en algo aburrido, no me quiero imaginar jugándolo. Pero bueno, en cuestión de rendimiento tenemos buenas noticias, y no salió jodido, no salió roto. No te pide una 40-90 para correrlo a 30 cuadros, como el Gotham Knights. Pero a cambio de eso, sacrificaron el nivel técnico, el nivel de gráficos que se manejaban en un juego del 2015, que era Batman Arkham Knight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueden creer que ese juego va a cumplir 9 años, y que es del mismo estudio. Y quién sabe por qué problemas habrá pasado Rocksteady antes de iniciar el desarrollo de este juego y en el desarrollo de él. Pero sí se nota que el grado de excelencia que manejaban ya no es tan alto. Ya que al parecer alrededor del 2018 hubo cambios grandes dentro de la cultura del estudio, ya que algunas empleadas mandaron y firmaron una carta en donde plantearon cuestiones sobre insultos contra la comunidad transgénero, insinuaciones no deseadas, miradas lascivas y conversaciones despectivas sobre las mujeres. Y parece ser que no le hicieron mucho caso hasta que en 2020 la mandaron al sitio The Guardian. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Miren, lamentablemente ella también va a parte de la conversación, inevitablemente, la politización de absolutamente todo. Y esto incluye los videojuegos. Y en absolutamente todo se va a meter la conversación de lo woke contra lo anti-wokeness. Y como no podía faltar, aprovecharon para seguir pateando el bulto en el piso y salió a este tipo de personas, tanto de un lado como del otro, a decir hasta lo que no. Ya que sobran posts diciendo ¡Genial! Hicieron woke al Suiza Squad. En donde en 2015 teníamos a Harley Quinn sexy, a Batman siendo todo un alfa, y a un estudio en su amplia mayoría de hombres. Y en 2020 pues tenemos a Harley Quinn un poquito pasada de kilos, a tres presentadores mujeres e inclusión. Y publicaciones de Rocksteady haciendo conciencia LGBT+. Y realmente lo lograron. En vez de que la conversación sea ¡No queremos esta clase de juegos! ¡No necesitamos esta clase de monetizaciones! La conversación se fue a ¡Ja, ja! ¡Están llorando porque tienen banderas LGBT! Y está el otro lado alegando absolutamente todo el juego, menos del juego. Y obviamente es una minoría. Eso sí, los videos donde hablan del wauxismo del juego han tenido muchas reproducciones. Pero una parte de la conversación sí se ha tornado en izquierda contra derecha. Que no lleva nada. Porque en mi opinión, un juego del Suiza Squad, donde son los villanos y matan a los héroes, a pesar de que pues, por alguna razón, o sea, tienen el coco lavado, el escuadrón suicida, terminan siendo los héroes, no es nada nuevo. Aparte no es como que le faltaba el respeto al legado de Kevin Correa. A ver, él aceptó el papel, él estuvo de acuerdo, supongo. Bueno, el dinero estaba muy bueno. Al final de cuentas son actores, no es como que sea Batman. E imagino que nadie esperaba que fuera a fallecer. ¿Recuerdan cuando podíamos ver esta clase de cosas y no nos espantábamos? Y ahora ves a gente anti-woke jugando la misma carta, fingiendo que están ofendidísimos por cosas como esta. Ahora, entiendo lo que quieren llegar a las mujeres en este juego, son una marizo y no les pasa nada malo y tienen las partes chingonas y los hombres pues, mueren de maneras patéticas y nadie los extraña y bla, bla, bla. Pero en lo personal me da mucha flojera, a pesar de que sí estoy un poco de acuerdo en el pedo de, si esto lo hicieron hombre a Harley Quinn, imagínate el juego, ya lo hubieran cancelado y hubieran pedido las cabezas de todos los directivos. Sí, sí es cierto. Pero otra vez vuelve a generar esta cegatez toda absurda en donde hay gente que está muy en contra de esta gente de derechas y están alabando el juego y diciendo que la gente que está criticándolo lo hace por las razones incorrectas. Ahora, algo que quiero recalcar aquí es que yo no estaba enterado, había escuchado rumores, ¿no? Como entre las sombras, tipo Illuminati, de que existían consultorías para videojuegos. O sea, no es broma. Esta empresa, que ahorita está en el ojo público, que se llama Sweet Baby, pinche nombre raro, que fue fundada en 2018, es un estudio de consultoría y desarrollo narrativo con sede en Montreal y que trabaja en todo el mundo. Nuestra misión es contar historias mejores y más empáticas a la vez que diversificamos y enriquecemos la industria de los videojuegos. Nuestro objetivo es hacer que los juegos sean más atractivos, más divertidos, más significativos y más inclusivos para todos. ¿Se acuerdan hace unos años cuando Blizzard anunció que tenían como una tabla matemática en donde te decía qué tan inclusivos eran con sus personajes nuevos y todos nos reímos? Es una realidad. ¿Quieres saber en qué proyectos ha trabajado Sweet Baby para aumentar la inclusión y el positivismo en el gaming? Alan Wake 2, God of War Ragnarok, God By, Volcano High, Spider-Man 2, Suicide Squad y The Crew Motorfest. Me imagino que la inclusión en un juego de carros es bastante importante. Digo, no puedes tener un Lamborghinis y tener un Zuru. Ahora, ¿por qué necesitan que exista un grupo de profesionales para que les digan qué hacer con la visión de su juego, con su historia, con sus personajes y su universo? Digo, no es como que los que adaptan ya videojuegos no lo hagan de manera gratuita. Primero quiero que conozcas al Dr. A. Young, una importante entomología. ¿Sabes qué es la entomología? Estaría interesante hablar de eso en otro video. Ahora, dejando de lado que en el juego la historia y el guión es bastante malito y que los enemigos son bastante repetitivos, no es como que lo acabes y salga otra facción o algo así, no, son los mismos personajes morados de Brainiac y que las personas que están jugando el juego dicen que a las 3 horas ya es aburridísimo y se supone que lo divertido del juego es el gameplay y se supone que le tienes que meter miles de horas porque este juego va a tener su season pass porque ya anunciaron que en marzo del 2024 comienza la nueva temporada del juego. Nuevas ambientaciones, nuevas skins para las armas, nuevas peleas con jefes, más variaciones de enemigos, dos nuevos episodios, quiero creer que es de historia, nuevas actividades, nuevo contenido del Rittler y un nuevo personaje jugable, el Joker. Y para seguir con la línea, el Guasón del Yares Leto. O bueno, un remedio del Guasón que supongo hay que tener su propia historia del por qué está ahí, porque el Guasón no está vivo. Ahora, supongo que una de las ventajas del juego de servicios es que le añaden más contenido y que si ya te cobraron 70 dólares por el juego pues van a seguir añadiendo chingaderas durante un año o dos, de manera gratuita se supone. Y lo bueno es que no está tan ruido, se supone que tiene sus habilidades especiales cada personaje, pero de igual manera no le quita que sea un Shurer Looter. Y la verdad es que no me llama para nada la atención. Pero bueno, mínimo ya confirmaron la temporada hasta la 4. Te van a dar otros tres personajes jugables, otros tres ambientes nuevos, más armas, skins, actividades y pues actualizaciones de en medio de la temporada. Qué chulada el gaming en la actualidad, ¿no? Compras un juego ahorita para que esté terminado en un año o dos. Y si es que corres con suerte de que no cierran los servidores antes porque fue un fracaso la tienda. Qué bonito. Pero bueno, yo en lo personal me voy a esperar y les aconsejaría hacer lo mismo. Esperar a que baje de precio. ¿Por qué? Porque si ya tienen una tienda adentro, lo mínimo que pueden hacer es darte el juego gratis. En mi opinión, estás pagando por la promesa de que te van a dar un juego completo más adelante. No, no podría estar tan de acuerdo con eso. Aparte siento que me va a enfadar muy rápido el gameplay y sí, supongo que jugándolo con amigos pueda mejorar la cosa. No he visto tantos videos de gente jugándolo con otras personas. De igual manera, supongo que es un juego para pagar el cerebro. La campaña no es lo importante. Y yo no soy fanático de ese estilo. Pero bueno, dime tú qué opinas de todo esto. Creo que abarqué bastante bien la historia y toda la polémica de este juego. Y pues quién sabe qué irá a deparar el día de mañana. Si lo empeoran, si lo mejoran. La verdad es que el núcleo, los fierros del viejo, ya está podrido, por así decirlo. Así que no le tengo mucha fe. También quiero agradecer a Bright Cloud por unirse con su membresía. Yo, Filgado Bravo, nos vemos en la siguiente. Sobres.